Yo te busco Yo te busco Yo te busco Recibe en mí Adoración Yo te anhelo Te necesito Yo te amo Yo te busco Yo te busco Con fuego es Mi corazón Yo te busco Yo te busco Recibe en mí Adoración Yo te busco 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 Más que mi carrera y que mi ser Más que mi familia y que mi ser Más que mi propia vida y que mi ser Más y más y más que a mi ser Te amo más que a mi ser Te busco más que a mi ser Te amo 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 más que a mi ser